Fue desarticulado un grupo delictivo conformado por tres hombres presuntamente dedicados al robo de vehículo. Policías municipales los detectaron en la calle Nueve Oriente, en la colonia El Salvador, con más de una decena de envoltorios de droga, piedra y cristal y juegos de llaves limadas utilizadas para forzar cerraduras. Jorge, de 38 años, el Brian, de 23, y Eduardo, de 18, fueron detenidos en el lugar. Labores de inteligencia policial permitieron conocer que los detenidos integraban una célula delictiva que operaba en la zona norte de la ciudad de Puebla.